Hoy me emociona compartir con ustedes una receta que amo hacer, un delicioso budín integral de manzana. ¿Listos para sumergirte en el aroma reconfortante de la canela y la dulzura de las manzanas caramelizadas? Antes de empezar, asegúrate de tener todos los ingredientes a mano, no te preocupes que los encontrarás en la descripción del vídeo. En mi opinión, la magia de esta receta está en la combinación perfecta de ingredientes simples pero llenos de sabor. Y ahora vamos a empezar con la elaboración. El toque estrella, las manzanas. Elige tus favoritas. Para mí, nada supera la dulzura de las manzanas rojas en un budín como este. Las vamos a cortar en pedacitos. Esta receta es una excelente opción para aquellos que buscan un postre saludable y delicioso, además muy nutritivo. También es una receta baja en grasas y calorías. Te invito a que te suscribas y actives la campanita y si tienes alguna duda, déjamela en comentarios. Una vez que tenemos las manzanas cortadas, procedemos a agregar en un bowl los huevos. Vamos a agregar la vainilla y el endulzante. Y vamos a mezclar esto muy bien con el batidor de mano. Ahora le vamos a agregar el yogur griego. Y ahora le vamos a agregar la harina integral. El polvo para hornear y la canela. Y vamos a seguir mezclando hasta integrar todo muy bien. Aquí usaré la espátula para seguir mezclando. Y vamos a agregar un poquito de leche hasta integrar a la mezcla. Por último, vamos a agregar las manzanas que cortamos al inicio y seguiremos mezclando hasta integrar todo muy bien. Ahora vamos a llevar la mezcla al molde del budín. Y vamos a hornear por 35 minutos a 180 grados. Y mientras está en el horno, llevaremos unos trocitos de manzana a la sartén, con canela y un chorrito de agua hasta caramelizar. ¡Gracias! ¡Gracias! Y aquí ya tenemos listo nuestro budín. Lo desmoldaré para que enfríe un poco. Y una vez haya enfriado, podemos decorarlo. Para decorarlo usaré el yogur griego, le agregaré un poco de canela y unas gotitas de endulzante. Esto lo vamos a mezclar muy bien. Lo agregaremos sobre el budín y esparceremos muy bien. Y luego agregaremos los trocitos de manzana caramelizada. Créeme que tu cocina va a estar impregnada con la irresistible fragancia de este budín de manzana recién horneado. Pero la verdadera recompensa viene cuando los cortamos y revelamos esas capas húmedas y llenas de sabor. Te invito a que te suscribas y actives la campanita y si tienes dudas, déjala en comentarios. ¿No te parece espectacular? La textura esponjosa, las manzanas caramelizadas, una delicia. ¿Qué te ha parecido esta receta? Déjame saber en los comentarios. Y por supuesto, si disfrutaste de este video, no olvides darle like y suscribirte para más deliciosas recetas. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.